Aurora tiene que ser la modelo de la campaña, tiene que ser ella. Y hazte a la idea porque no te queda de otra. No, no, ya no puedo más, ya no puedo más. No, Leticia, ¿qué te pasa? ¿Ya te cansaste? No, 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 es otra cosa. Ya no aguanto la presión, Aldo, me quiero ir. ¿Qué presión? ¿Qué te pasa? ¿Dónde quieres irte? Mi amor, me quiero ir de conceptos. Vámonos a Acapulco hoy mismo. ¿Por qué te quedas callado, mi amor? Mira, ven, piéntate. Ay, ¿qué no me quieres llevar contigo? Solo mira, vámonos, 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 vámonos. Leticia, 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 por favor. Álmate. ¿Qué te pasa? Ya te dije, mi amor, quiero que nos vayamos a Acapulco porque ya no es necesario que yo me quede en conceptos, mi amor. Don Perlano se puede hacer cargo de la empresa. A ver, Leticia, Leticia, tienes toda la razón. Podríamos irnos sin ningún problema. ¿De verdad? Claro. Entonces, mi amor, voy a hablar con mis papás. Voy a preparar mis maletas ahorita y ya me... Leticia, no. ¿No? Pero, ¿por qué? Tú me dijiste que habías comprado la deuda para que yo decidiera libremente, mi amor. Y ahora lo que ya quiero es irme de aquí, pero ya. Sí, sí, sí. Originalmente esa fue mi intención, pero no puedes dejar la empresa. ¿Por qué? Dime tú. Dime tú por qué no puedes dejar la empresa. Dímelo. Tengo que cumplir con lo que me propuse porque si no me sentiría muy mal. Una fracasada. Si nos fuéramos ahorita, te quedaría esa sensación de fracaso, ¿no? Tú mismo me lo dijiste. Sí, pero es que en ese tiempo no existía aún... ¿Quién? Aún la posibilidad de... No, nadie, nadie. Nada, 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 nada. Ay, algo tiene razón. Yo me propuse como reto sacar adelante conceptos. Leticia, cuando tú y yo nos vayamos, me voy a llevar a mi Leticia completa, íntegra, no dividida. Una Leticia bien orgullosa de haber logrado sus apetitos. Leticia, debes seguir en conceptos hasta que salgas tan par. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué tal si eso me obliga a hacer cosas con las que, digamos, no estés así muy de acuerdo? ¿Cómo qué? Como convertirme en Aurora para salir del problema de la empresa. ¿Ves? Ni siquiera sabes qué contestarme, ¿no? Leticia, yo confío en ti. Haz lo que sea necesario. Siempre vas a contar que me acuerdo, ¿sí? No, 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 no.